San Juan, San Pedro, San Pablo Ay, qué bonito es cuando llegas a San Pedro Ay, qué bonito es cuando llegas a San Pedro Se alega el corazón y brilla el Padre Sol Se alega el corazón y brilla el Padre Sol ¡Canta feña vuelta! ¡Canta feña vuelta! ¡Canta feña vuelta! Fombrero de colores, llamado Campanilla Volando chiquitanas, preparando tres letras Así de casa en casa, cantaremos las coplas Guay, 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 Guay Amén 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 Con la luna y mi gana, hay para festejar Las hírenas en casa, cantarán con las cobras Se para mí, no hay para abajo ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Música Música